¿Qué es esto comer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Han condicionado? ¿Qué tienes? ¿Es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo poneste el cabello? ¿Y por qué se pone con el señor? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cuándo te vas a ir? ¡Oh diablo! ¿Manguiera? ¡¿Qué vas a ir? ¿Verdad? ¿Qué vas a ir? ¡Qué vas a ir? ¡Aún tengo hambre! ¿Cuándo te vas a ir? ¿Qué vas a ir? ¡Eh! ¡Mona chica! ¡Ay, yo a ti, con la cara! ¡Ay, está mi boda! ¡Ay, te caro! ¡No, con la cara! ¡Está segura! ¡Oh! ¡Pieres nada! ¡Pieres nada! ¡Uy! ¡Coder, amor! ¡Mi cabello! ¡Morrito! ¡Ey, qué caro! ¡Sí! ¡Tiene mucho cabello! ¡Ey, te caro! ¡No lo conozco, con la cara! ¡Tuf! ¡Oye! ¡Es difícil! ¡Quieres pasar a verme! ¡Sí, claro! ¡No lo conozco! ¡Ah! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡Qué bueno petares, eh! ¡Qué mangueras! ¡Qué mucho! ¡Ala! ¡Ala! ¡Oba acá! ¡Ve! ¡Usted! ¡Panaya! ¡Oba acá! ¡Ala! ¡Oba acá! ¡Ala! ¡Oba acá! ¡Ah, oye! ¡No lo conozco! ¡Qué divertido, puro! ¡Eh! ¡No puede, aquí, para siéntelo! ¿Por qué se va a subirte, cabrón? Ya no puedo así en ti. Y no lo hago. No, señor pisionero, ya cobro. Oye. ¿Por qué? Ay, qué bien se me ha escuchado. Ya lo hago, cabrón. ¿Por qué? Odio a San Pockets, que chones, papá. Este es a mi voz. Cielo. Voy a la suave de mi cabello. Lo hago, cabrón. Lo hago a mi cabello. Lo hago, cabrón. ¿Qué pasó con las luces? ¿Cualís? ¿Cómo estás? Qué peina. ¿Qué? ¿Qué es el pollo, cabrón? Sí. ¿Qué es el pollo, cabrón? Ya está tocando, mira que está. Picoteando, mejor dicho. Deja de mi pas, cabrón. Lo hago, cabrón. en este caso por ciento y y y y y cocinaré, comeré, jerez y cagares. ¿Qué le paga el pollo? No, ¿lo que es lo que te pegue? No te paga el pollo. ¡Oh! ¿Qué os pareces? ¡Luanas! ¡Pojos, amigos! ¡Cean amigos, nunca visto! ¡Liurú! Pairemos, ahí te caergo... ¡Como, creo! Yo se iba, ¿no? ¿Sabirás con ellos? ¡Liurú! ¡Oh! ¡Bolita! son banderas son banderas y estaba peleada estaba sangrado que concedida estoy en prision por dos años a dos pesas porque tenía fuerte y enocada la conga sabes por qué son haciendo oh grandes morritos es cierto es cierto es esa es así es ahí está ahí está si va a negar a pie oh cielo lo siento suelta la obra claro ap no 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 y ¡Vaya! ¡Ay, güey! ¡Un Cayaquiflable! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, güey! ¡Lo sabré en el caso de la playa! ¡Qué pa' madre! ¡Ah! ¡Me va de maravilla! ¡Qué pa' madre! 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 ¡Y mi querido! ¡Mmm! ¡Delioso! ¡Arrón agua!